Música 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 Hola habitantes de la Comarca Mano, Andrés, Lorena El agujero, Habit Toma ya que a verle sale mejor Super sincroniza Os voy a decir una cosa Que a verle ropa ya quita Madre mía No hay mucho Rieselonea que todavía Sigue respirar Damos por un baile pico No quedo nada Traemos, ¿qué traemos, Chris? Hoy traemos FUJI 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 A ver, di el auto al corriente World Gun Mawars Hombre, claro, los Mawars Claro, de los Mawars todavía No eran los bichos estos que Los Mawars Estos que eran los Dreadlings, ¿no? Los Mawars Es un juego que ha traído maldito, ¿vale? Ahora para Navidad De 2 a 4 jugadores 30 a 60 minutos Un colaborativo, ¿vale? Para Navidad de 10 años De los Mawars de toda la vida De la Mawars de toda la vida ¿Vale? El arte peculiar, ¿vale? Me recuerda al Poddevin y esas cosas así No sé si es el mismo No sé si es el mismo diseñador o no Ilustrador Weberson Santiago El hijo de Weberson No No la mata No la mata Esa me ha morado Pequeña explicación, con partida Y al final del vídeo, conclusión Venga 1, 2, 3 Vale Setup del Fuji O Fuji ¿Cómo es? Fuji, ¿no? Fuji 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 Para 4 jugadores, ¿vale? El montaje es... Así Ya está Vale, ¿cómo se juega esto? Vamos a explicar rápidamente Lo vais a ver durante la partida Tenemos el Volcán 2 cartas neutrales Simplemente esto es para darnos un poco de aire Para que empecemos a jugar ¿Vale? Cartas de recorrido Y las cartas de pueblo Nuestro objetivo de los 4 jugadores colaborativos Es llevar a los 4 jugadores A las cartas amarillas Tenemos 7 cartas de mapa Hemos sacado a 3 Esto es como tenéis que poner el mapa, básicamente Y esto funciona De la siguiente manera Aquí te he explicado el juego ¿Vale? Lo primero que hacemos es lanzar los dados Los dados tienen Colores y números ¿Ok? Para determinar nuestro movimiento En la segunda ronda Decimos dónde nos queramos mover Con nuestro token Si estamos aquí Nos podemos mover de 0 a 3 casillas Si yo me quiero mover aquí Lo marco Todo el mundo lo marca ¿Vale? Y es el momento de usar cartas de Os diré Cris Ayuda a mí Equipos Cartas de equipo que son estas De momento no empezamos con ninguna O sí Ahora lo ven Sí, empezamos con una Tiramos nuestros dados Y para moverme aquí me cuentan por ejemplo Las caras amarillas de los 4 Pues los tengo jodidos Porque no saco ninguna cara amarilla Ni un 4 De manera que yo tengo 4S Tengo T4 Y tengo esa cara amarilla Vale, pues mi valor de movimiento Para moverme ahí sería de 14 Tengo que superar Mi valor de movimiento Tengo que superar El de todos los jugadores Si lo consigo Me muevo Básicamente Por eso podemos hablar Pero no podemos decir Ni qué valor tenemos Ni cuántos dados Ni nada En la fase 3 Que no se puede hablar Podemos relanzar los dados ¿Cuántas veces? Dependiendo del número De movimiento que hayamos hecho Si nos hemos quedado Ni una casilla dos veces Una, una y cero En la fase 4 Podemos volver a hablar Para utilizar nuestras cartas de equipo La fase 5 Se resuelve Nos movemos Y gastamos la energía ¿Vale? La energía Esto te marca cuánto energía gastas Dependiendo de cuánto ha sido la diferencia Con el segundo para moverte Gastamos una energía u otra ¿Vale? La que pierdes La vas perdiendo aquí Si pasamos por tirita Cogemos una tirita Y nos van a bloquear habilidades Y la última fase La fase 6 Es que se le da la vuelta A una carta Ya se entra el volcán Esto se va expandiendo así Y si nos pilla Morimos ¿Cómo se gana? Si acabamos los 4 aquí Perdemos Si el volcán pilla uno de nosotros O si uno de nosotros Muere Está aplicado así muy rápidamente Pero lo vais a ver durante la partida Así que nada Empezamos Yo por ejemplo Mi carta de habilidades Soy superviviente Empiezo con 5 dados O sea que no tengo 6 ¿Te falta uno? No, me sobra uno No Vale, perdón Una carta del equipo Vale, que tengo botiquín No pierda energía esta ronda Esto lo descarto, ¿vale? Cuando vaya a perder mucha energía Descarto esto y ya está Vale Andrés empieza con 6 dados y un equipo Tengo Lorena 5 dados y 2 equipos Vale, ya ha sacado ir aquí uno Sí Y yo, por favor, Manuel Los equipos sí se ven, ¿no? Sí, los pequeños son vistos Y yo tengo 2 dividido en 4 Eh... La mitad de los jugadores 2 4 2 Vale Empiezo con 2 equipos Tengo la canteen Yo puedo dar equipos Mi habilidad en que puedo dar equipos A otros jugadores, ¿vale? Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bala, cambia un dado A la cara que elijas Y la bingala Añade más 3 A tu valor de movimiento Durante esta ronda Eh... ¿Tú qué haces? La brújula Que cambio cualquier número De 6 a 1 Y la linterna Que vuelva a lanzar un dado Muy bien Amila, que el templo Que puedo volver a lanzar un dado Os permitís que un jugador Lance a 1 Exactamente Bueno, lo tenéis claro, ¿no? Pues... Vamos allá Tiramos Tiramos Venga Dependiendo de lo que haya salido Se puede ir a 5 o 4 Mirad Otra vez Esto era impares Sí Estos son caras Moradas y azules impares Y las rayitas son pares Vale Yo tengo aquí... Jodido Máximo 3 movimientos Esto lo hará Esto mueve 4, ¿no? Eh... Si... ¿Dónde me muevo yo? Dios mío Pero los dos últimos no tiro dado A ver, yo voy a intentar moverme Yo... Uff... Yo me voy a mover aquí Yo me voy a mover aquí Yo me voy a mover aquí Eh... Aquí Uff... Va muy bien para moverte ahí Eh... ¿Yo? Buena Sí, ¿no? Sí Vale Ah, me puedo intentar mover al lado porque voy bastante... ¿Cómo... ¿Cómo vais ustedes para que yo me mueva aquí? Yo... Voy... Yo me veo estupendo que te muevas ahí Bueno... Yo voy... No me perjudicáis mucho, ¿no? Un poco, yo un poco Yo no te perjudico ¿Vas pro? Yo te perjudico Aquí Sí Por mi par Seguro Casi seguro ¿Seguro? Muy mal tienen que estar las cosas Vale Está Bueno, en fase 2 ¿Alguien va a utilizar su botiquín? Yo... No Yo puedo cambiar un dado a la característica En la fase 4 En la fase 4 ¿Vale? Ahí os pone... Os pone en qué fase lo podéis hacer Yo voy a usar mi pala, ¿vale? Fase 4 y fase 4 Ah, vale, perdón Vale, vale Perdón Pues nada, pues... Fase 3 Si alguien va a relanzar, que me relance Yo... Voy a intentarlo Sí No me va a quedar quieta Aún mejor Yo me tenía que ver esta quieta Pero sí Si queréis, puedo hacerlo ahora en la fase 4 Esta es la fase 4 Yo voy a cambiar ¿Quieres tirar un dado? ¿Alguien quiere tirar un dado? Eh, no Yo voy a usar mi pala Esto es de más de un uso O sea, la cantipulada podemos usar todas las veces, ¿no? No, no, eso lo descartas ¿Siempre? Sí Lo descarta y lo pierde Lo pierde Bueno, yo ya sé Pero si yo no cantipulada, ¿puedo rellenar? ¿Verdad el largo? ¿Dónde rellenarla? Sí, del volcán Solo está muy caliente No sé No sé ¿Qué vas a hacer, Cris? He cambiado un dado de cara que escojo Es bastante Vale No sé si me voy a mover Pero bueno Se intentará Una Una, dos y tres Vamos por otro Por ejemplo, el peso yo Me cuentan los uno y los tres Tengo cuatro a uno Cuidado tres Cuatro Yo tengo un tres Hostia, como me han dado, chaval Espera, espera, vamos por parte de Cris Tengo esos dos, sí Yo tengo un cuatro Yo tengo un cuatro, Cris ¿Tú tienes? ¿De dónde? De uno y tres Un tres Yo tengo tres Sí, pero yo tengo un cuatro y tengo un cuatro Joder, pero te has arriesgado un montón, bueno Pues... Si igualas no mueves No muevo No muevo No muevo ¿Y cuántos años ya pierdo? Cinco Apenas Cuatro o cuatro, cero Puedo cinco de energía Uno, dos, tres, cuatro y cinco Como ficha Hostia Que pierdo Oh, no puedes usar equipo No puedo usar equipo Así que me descarto el equipo este Nooo Pues así de bonito es esto Empezamos bien Andrés, tú, ¿a dónde te quieres mover? Yo me muevo aquí Te valen los amarillos y los cuatro Yo tengo aquí un siguiente para ti Diez Un cinco Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós Ahora te vas a mover Pues... Yo tengo seis y cinco Once, dos, dos, tres, cuatro, seis, diez Y seis Veintidós Veintidós y seis Y la diferencia es... Seis 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 pierde dos de energía Uno y dos Y te mueves Hombre Vale Lorena Tú no te mueves Ahí Aquí Aquí que te cuentan los dados Diez Tienes 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 Pero... Creo que no Porque Andrés Tienes 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 Lo siento Pues ya está Tú no te has movido, ¿no? Y fase del volcán ¡Ja, plush! Como nos pilla uno, hemos muerto, ¿eh? ¡Ja, corre! ¡Azul, corre! Sí, pero sé que me la ponen muy complicada ¡Mierda! ¡No, todo se cae! Espera, lo tiro, es que lo he puesto al revés Todo se derrumba ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder, mancha! ¡Mierda, qué mierda! ¿Dónde voy? Dios mío ¡Joder! ¡Esto son impares! ¡Yo de aquí! Tú vas a provocar doble posión, ¿eh? Como yo no me muevo, hemos perdido ¿Me puedo ir donde? ¿Qué hago entonces? ¿Me puedo ir donde estaba Andrés, no? Sí Si tú te mueves y yo no, hemos perdido Pues más te vale que te muevas Dije un sitio que te pueda mover Pues aquí lo tengo jodido, ¿eh? A partir de las cortes de la historia Escuchadme ¿Cómo lo tenéis para que me vuelva más aquí? Pregunto Antes de cuando me he hecho Yo, muy bien Yo, genial Por mi parte... A ver Sí La verdad que te fastidia bastante poco Si tienes lo mismo que tenías antes, mejor no vayas Tengo algo más Si es poco más Mejor no vayas Yo voy a intentar Bueno, rellenarse a esos lados, Andrés Son impares, ¿no? Y me los quitas Son impares Yo no quiero ser campeón Quítate a quitarlo, pero no ¿Para que yo me venga aquí? ¿Cómo vais? ¿Puedes ir tranquilamente? Yo quizá te hago un poquito de daño ¿Un poquito? Sí Pienso que yo voy a 6es y a azules ¿Y tú coincides en azules? Yo voy con los impares azules Ah, impares azules Yo solo impares Solo lo impares No mucho daño, pero algo te daño Venga, voy a intentar yo sacar algo mejor Vale, fase 3 de relanzar Yo puedo relanzar hasta dos Yo creo que esto solo te fastidia a ti, hombre Y voy a usar mi habilidad para lanzar una vez más Creo que te acabo de putear ¿Aquí? A Cris Ah Y a ti Bueno, pero primero lo voy a dejar de dar yo sola Bueno, vamos a intentar que no Yo voy a tirar otra vez porque si no, quizá Bueno, este lo he tirado mucho Bueno, vamos a ver ¿Pero puedes tirar otra vez? Uno por este y otro por este Ya he tirado otra vez, pues esto no se ha quedado No sé si me falta Vamos a ver qué pasa Bueno, fase 4, podéis usar habilidades Mira, Kanti Explora, yo la voy a usar Pero han lanzado dos veces tú, ¿no? Sí No, lanzo dos dados Hostia, es peor que antes Hostia, mano ¿Vamos a perder ya? Hostia ¿Ya vamos a perder? Si yo me muevo, ¿no? Eh, pero no te muevas No puede ser que no te muevas, eh, Andrés A la de 3, entonces A la Juan Kri, ¿tú no puedes hacer algo más? ¿Qué puedes hacer? ¿Tú qué tienes? No parece nada Tengo un más 3 al valor de movimiento Para ti Para mí Bueno, yo puedo dar algo Yo, tal y como estoy ahora mismo, no fastidio a ninguno de los dos Fastidio a Andrés Así que me parece que me quedo... Yo me quedo quieto en tu momento Vale Pues venga, una, dos y tres Por orden Voy yo Tú vas primero Tengo seis, siete, ocho, nueve Los uno y los tres, ¿no? Yo llevo un tres Es que me han salido estos dos al final Tres, tres, seis, siete, ocho Nueve, me muevo, bien Yo no he logrado Yo un tres Me muevo con... Uno Uno diferencia Pido cuatro Madre mía Un, dos Es que esto sería al final la última retirada Pero bueno, por lo menos me muevo un poquito de ahí Que si no me va a pillar el volcán Andrés, tú Yo me muevo con los seis y los azules Me muevo seis, seis, doce, tres, catorce, quince, dieciséis Tengo cuatro Con los seis y los azules ¡Vente! Yo tengo diez ¡Mierda, Lorena! Te he dicho que yo, que conmigo no te movía No, con los azules son los seis Seis por tres, dieciocho y cuatro, veinte Muy mal es perma Vale Veintidós Veintidós Yo tengo veinte No te mueves No te mueves Un, dos, tres, cuatro y cinco Bueno, eso no es mal Y no puedo volver a retirar Vale Tú vas, Lorena, a... Tres, morado Tres, morado Tres, cuatro Amarillo y cuatro Yo tengo un cuatro Catorce Uno no para ti Amarillo y cuatro Yo tengo un cuatro Nada más Yo amarillo y cuatro No, tengo dos cuatros Ocho Por lo tanto no Catorce Catorce Un nuevo y seis de diferencia Seis de diferencia Seis son dos puntos Dos Uno y dos Y te mueves Muy bien Si no es que es la cosa que vaya bien Es que tenemos que ir bien todos A ver, voy yo No pasa nada Que nos queda más el montón No pasa nada No podemos movernos los dos Y el mismo tú Vale A las azules y rojos Azules y... Razas impares Azules y rojos Yo tengo... Cero Tres, siete, siete, ocho No tengo problema Yo nada Por eso he dicho Yo facturaba Dos, tres, tres, cinco, tres Con cuatro diferencias Con un peligro Cuatro diferencias, ¿no? Dos, tres Tengo ocho Te quito esto Son cuatro diferencias Sí, sí, sí Cuatro son tres Tú eres el Verde Uno, dos y tres Y me muevo aquí Y yo voy muy gastando Vale, fase de... Volcán Y ahora es cuando hay que correr Si pasamos por aquí El volcán va a llegar hasta aquí O sea, que hay que irle con... A mí... Sí, tú crees que te iba a mover Tres pares, ¿no? A ver, cuando dice... Más tres a mi movimiento A tu valor de movimiento A mi valor de movimiento A lo de los dados Ah, vale A lo final Ah, vale, vale Y esto era... Un amarillo, dos amarillos Tres amarillos Ah, bueno, literal A ver, yo a qué voy Muchachos, me voy a asegurar, ¿eh? Me muevo aquí Y me aseguro que me muevo ahí, ¿eh? Vale ¿Sí? Vamos, amarillo y... ¿Va bien? Seguro ¿Vale? ¿Seguro? Segurísimo ¿Seguro, seguro, seguro? Bueno, venga Voy a intentar tirar Vale, eh... Esto era relanzar Vale, yo... Uy, no, perdón Dos, tres No, nada Yo aquí Vale, yo me voy a intentar mover aquí Manu, vas muy bien Joder, ya me estáis asustando Sí, yo creo que sí Vale Yo me voy a mover aquí Sí, claro Esto ya te muevo directamente, ¿no? ¿Eh? Esto ya te muevo directamente Me voy a poder estudiar Yo me voy a intentar mover aquí Ah, perdón No, perdón Vale Que pensaba que habías puesto aquí Ah, pero... Perfecto Perfecto Yo aquí voy perfecto ¿No deberías moverme ahí? Hombre, tenemos de lluvia lo mismo Pero en la azul Pero en la azul Eh... A ver, pero si no tiene amarilla Pero es que tiene amarilla, ¿no? Vaya Ostri pedrín Pero es que estos son pares Y aquí, Andrés, o algo No ¿Por qué? ¿Por qué no? Y arriba, a ver Y yo, pues no ¿Me tengo que mover aquí o nada? Ah, vamos a probar Vamos a probar, venga Eh... Fase de... Relanzamiento Yo voy a relanzar Relanzar todos los dos que quieras Perfecto Perfecto Vale Voy perfecto, ¿eh? Yo voy muy bien también Yo creo que fastidia a poca gente Yo creo que... En este caso, fastidia a Andrés Yo creo que, a excepción de Andrés, fastidia a poco Yo no fastidia a casi nadie Vamos a ver qué pasa No... Ah... ¿Uesto lo vas a usar ahora? Eh... Lo tengo que decir ahora En la fase 4 No vamos al final A ver... Mmm... ¿Crees que te da para moverte un poquito más a llegar? Bueno, me voy a moverme un poquito más Un poquito más No, si vas corta de eso Y te queda asegurar el movimiento No, yo creo que voy bien Vale, pero está Fase 5 Pero bueno, venga, lo voy a gastar, sí Más 3, porque tienes más 3 de este todo Vale, por lo que pueda gastar Venga, 1, 2 y 3 Bueno, pues yo Amarillo es el 4 Amarillo es esto Y 4 es esto Esos son todos los dados Vale Tengo 10 A 18 Vale, yo te penalizo con 10 10, 12, 13, 14, 15 Pues no iba tan bien 10 Hostia ¿Y tú? Yo con un 3 15 y 18 Te supero por 3 3 es... 3 de medicina Soy este 1, 2 y 3 Coge medicina Medicina esta Haz de esto especialidad Teoría especial, ¿no? Es que No, es el equipo La habilidad Pero otra vez, o sea, si se repite da igual, ¿no? Creo que no, lo tengo que robar otra Esto Claro, es que si no Al final, para que te quede hecho polvo Vale Vale Pero si me muevo Me muevo aquí No has corrió mucho Pero bueno, me ha asegurado Vale Uy, iba a quitar el valor Pero no puedo quitar Voy a, por ejemplo Sí Los 6 y los amarillos Los 6 y amarillos Sí, o sea, todos los dados Los amarillos Y los azules Yo tengo un cuadro Que te... No, no, no Yo voy aquí Ah, vale 6 y amarillos O estos tengo 10 10, 11 de 13, 14, 15 y 6 son 21 Vale 10, 12, 8 y 22 6 y amarillos ¿Cómo que 22? Vale, menos 18 18 Me un 3 Vale, te mueves Sí ¿Por diferencia de 3? De 3 3 son... 3 Menos 3 1, 2 y 3 Toma otra tiritas Vale, voy yo Yo tengo 4 por 3 12 12 y 5 12 y 5 Y te mueves, ¿no? Sí ¿Tú tienes? 4 por 3, 12 y 5 17 Yo voy a 3 y 5 Pues yo tengo un 5 para ti Yo tengo 10 Y no, perdón, 13 13 Tengo 3, 17 y 3 20 20 Son más de 7, ¿no? Sí 7, ¿no? Pierdes un punto Sí Y te mueves Vale Y yo... Y me cojo un equipamiento Que va a ser... 18, 22 Un moquetón 22, que tú vas a azules y... Azules y a 6 Todas jugadoras deben volver a lanzar un 4 Vale 22 Un 4 lo tengo yo Va a azul y yo 6 es Tengo 6 Azules un 3 Porque 6 no tengo ¿Tú tienes? 22 Pues sí Te mueves y no gastas nada Lo enero es la más económica Vale Se produce el doble, ¿vale? O sea, así que La del turno es esta Y esta es Todas las adyacentes es esta Joder Vale Nos va a pillar que nos pilla Que nos pilla A ver, ¿qué hacemos que estamos aquí? Todos los jugadores Debemos volver a lanzar un dado Vale 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 Joder ¿Qué pasito más hito o esto? Eso yo estoy viendo igual Vale Ajá, ajá Ajá, ajá Dios Dios, ¿dónde me muevo? Si no me muevo da igual el resultado de mi tado Influye para todos nosotros Vale, pero que... Da igual, hombre, igual, igual Me refiero que da igual lo que vosotros hayáis sacado No... No pierdo energía Pero estáis quieta en el mismo sitio No ¿Y por qué no me quedas quieta? Porque no me puedo mover Vale Porque no es que no me fastidiana todo Es que si pasa por aquí Me pilla a mí otra vez Si no me muevo Estamos con las llamas al culo Yo creo que me toca Estamos con las llamas al culo ¿Qué río? Como se produzca doble Yo me quedo atrapada Como no me mueva Es que yo voy a hacer alejarme De donde estoy Así que... A ver Vamos a pensar una cosa En este turno Realmente que si hay que mover Es Cris y yo Si no estamos perdidos Vale, pues mover Intenta... Yo quiero ir a rosa Y a cuatro Yo voy a... Pues me parece perfecto Vale Y pares amarillos no tienen a cabezas Excepto los cuatro quizás Esperemos que no Pares... Manu solo quiere los pares amarillos Totalmente ¿Vas bien? Yo voy a fluir un poco Yo puedo... Voy medianamente bien Yo puedo fluir un poco Voy medianamente bien Que voy a intentar que sea mejor Pero bueno De momento... A ver Yo voy muy mal en este momento Para cualquier sitio Así que... Pero en el momento Que te quedas atrapada Por eso Yo voy a intentar... ¿Cuántos pocos puede fluir? Cuatro pocos Es que tan piso La puta que no paga Manu, tú Vas Lorena, tú Yo creo que me voy a quedar quieta Ponte aquí Ponte... Si te van a quitar Lo único que influye Es que aquí no puede moverse nadie No puede llegar nadie a esa casita Cris y yo voy a intentar ir ahí Porque... Te influyo poco De momento Yo no... Yo no influyo No, voy a intentarlo Porque voy como el culo Vale, relanzamos en la fase 3 Alguien va a gastar... Yo solo te influyo a ti Y creo que es mejor que me quede quieta 1, 2 y 3 Puedo rebansar por mi habilidad No por otra cosa Por lo menos la segunda vez ¡Uoh! ¡Oh, oh, oh! Vale A ver chavales Estamos en la fase 4 ya ¿Verdad? Pues yo voy a gustar el mosquito Pero todos los jugadores deben volver a los desagundados Vale No sé cómo viene pero... O hago algo... Va a salir a la imaginada que antes Exactamente igual Eh... Yo creo que me muevo, eh Pues... Es posible que me mueva Si voy a pare y a pare y a amarillo Es posible que me mueva, eh Al menos me he ido a la cámara Vale, yo voy muy mal, chicos ¿Puedo gastar la brújula? ¿Qué haces? Y fastidiarte menos ¿A qué? A mí Ya, cambia los 6 a 1 Ah... Pero no, eso lo cambias tú Este simbolito aquí lo cambias tú Yo voy... Ya, ya Por eso digo Yo voy horrible Pues la voy a gastar A lo mejor te caes a mano No, cambia los 6 a 1 del mismo color ¿Eh? No Sí Tira, tira Sí, así Cambia los 6 a 1 No estira a ningún lado Vale Es que cambia los 6 a 1 Bueno, a mí no me fastidia porque No, los 6 a 1 Si ponen 1 es... Unos impactos Vale, resolvemos Voy a comer el culo, chavales Tengo 18 ¿Y qué? A pare y a amarilla No, a amarilla es pare Yo 2 4 Amarilla es pare y nada Así que... Amarilla es pare y nada No pierdo nada Me muevo porque me muevo Pongo más de 9 Y pega un carrerón del coco Y un G Vale Que me quema el culo Voy yo, vamos a ver Yo voy a 4 y rosa Son 12, 13... Tengo 4 para ti 14, 15, 16, 17 Yo 4, tengo 1 azul Y rosas, Cris Estupendo pues Me muevo aquí 5, 3, 4, 12 Ay, coño, entonces sí 12, 3, 4, 15, 16 12 son 4 No, 12 y sí Contra 2 y 5 son 17 17 ¿Y tú tienes? 8 y 4 y 4, 12 Son 5 5 de diferencia 5 son 2 1 y 2 Y me muevo hasta aquí Si, un poquito de rodeo Pero bueno Yo me quedo quieta Vale Y... Yo cuando me culo Yo voy con un 3 rojo ¿Solo? Solo A 13 y 6 Yo no tengo aquí 2 Yo no tengo aquí 2 Yo... Nada Claro Yo no tengo nada Que tengo aquí 2 Sí Pierda 5 Tú eres 1, 2, 3, 4 y 5 Y una tirita para ti Y esto Para fuego Fuego Ah, pero esto es un poco fuego Cris Vas a morir Voy muy mal Voy muy mal Lo sé Vas a morir Muy mal La suerte es que nadie ha pasado por aquí Cris Pero No hubiera que nada No se iba a salir Porque alguien tiene que avanzar Pues Cris Te tienes que mover de ahí ya Sí, pero Si mi dado no me acompaña Cris Escúchame Un movimiento de 3 Esto toma Vale Un movimiento que va a ser aquí 2, 3 Pues intentar ¿Va muy bien? Intentar perjudicarlo lo menos posible Los dados que tengáis Que beneficien ustedes Quitárselo No voy mal Vale Pues yo entonces voy a tirar Esto es para amarillos, ¿no? ¿Puedo pasar? Es lo que yo iba a preguntar ¿Puedo pasar? A ver Yo ahora mismo Yo puedo intentar venir aquí Me voy muy mal Hasta el vas a querer lo menos posible Esos son para Ah, vale Yo Mira, me voy a intentar mover hasta aquí, ¿vale? De por sí puedo tirar una vez, ¿no? Sí Dos Y tu habilidad te permite hacer lo que sea también, ¿eh? Sí, moverme hasta cuatro espacios Ah, vale Bueno, si vais a cruzar Si eso me mueve aquí Sí Lo malo es que me las azules Vale, yo iba a intentar ir donde hermano Pero son seis Tú vas bien para ir aquí Pero... Eh... Ahora mismo sí, pero voy a intentar tirarnos todos Así que la igual, ¿eh? Vale, voy a intentar yo esto Yo voy ahí Vale Y ya está Vale, pues... Ransamo ¿Alguien va a utilizar algo del nivel 2, no? Sí Yo voy a utilizar... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, ¿qué es? Primero esto y luego uso la linterna Esto, esto, esto Nivel 2 Pero primero esto y luego uso la linterna La orden izquierda La orden izquierda Vale, pues primero tiro esto y luego sí uso la linterna Ah, entonces... No, pero esto se ha gastado ahora en la fase 2 En el momento en que relancemos ya estamos en la fase 3 Ah, pues yo he relanzado, perdón Ah, pues entonces tiro ahora, vale Güey Ya la ha gastado, ¿no? Sí Espérate, Cris Fase 3 Yo voy a 6 y a azules Vale, yo voy a volver a tirar Vale A 6 azules vas tú Claro A azules Claro Está jodido Manu, tío, que me tengo que mover Está jodido, lo siento Está jodido y no puedo relanzar otra vez 6 y azules, vale Yo puedo quitar un dado No, no tengo la habilidad Pues no puedo hacer nada Es que no puedo relanzar otra vez ¿Vas bien? No Creo que sí Yo creo que sí, pero... 9, 1, 2, atrás A ver, yo me muevo en azules y 5 Tengo 15 Tú qué vas, a azules y a 5 Tengo 15 Yo te doy 10 A azules vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 14 Uy 10 ¿Y tú? Me muevo ¿Con una diferencia solo? Con una diferencia, una diferencia es... 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Una pierna Pero tú ya estás a salvo Esta la tengo Esta la tengo Pero te falta la de dado No, y la de la habilidad Ah ¿Esta? Depende de mi relacionamiento Vale Vale Vale, eh, Adre Yo voy a azules, hostia, no, ah, sí, joder, azules impares, pues yo tengo aquí un 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Azules impares no te hago yo nada. Tengo aquí y no suele nada. Vale, bueno, esto de aquí que sepamos que ahora se reactiva dos veces. Lorena, tú vas a pares, ¿no? Rosa pares, un 4 para ti. 4, hostia, tengo un 6 para ti, ya sabes, no me muevo. Rosa y pares. ¿Sí? ¿Rosas pares tengo? No, rosas pares. Rosas pares. No te mueves, son 4, son 5 de primera situación. 1, 2, 3, 4 y 5, pues no puedo verte. Toma. Tienes un dado. Vale, yo voy a 6 y a azules. Yo tengo aquí... Espérate, me lo quito ahora después, ¿no? 22. 15. 10. A 6 y a azules, nada, pero no. Yo 15. Vale, vale. Con 7. La diferencia es que pierdes uno, tú eres este. Sí. Me da otra tirita, pero me muevo. Es que ahora esto se va a activar dos veces. Todo. Y se reactiva dos veces. Esta es la primera. Esta es la primera. Y la segunda es... Esta no. Esa. No, 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 no. ¿Es adyacente? Sí, pero esta es la primera. ¿Esta, esa y esta? No. Se ha activado esta y ahora se activan... Las ortogonales. Ya está. No se activa esta, esta no ha llegado. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Esta, las dos vueltas adyacentes. Que es esta, esta y esta. Claro. Esta no. Y ahora, esta se activa. Porque hemos pasado por allí, ¿no? Claro. Esta y esa. Vale. No se, bueno. Si no es así, lo jugamos en modo pro. Está muy difícil. Oh, creo. Bueno, al juego no le queda mucho. O sea, que el juego ya te dice que le queda poco, vamos. Vale, ya tenemos que llegar. Yo ya sí ya salgo. Vengo, pues todos los demás. Moverse como sea. Pero escúchame, aquí solo cabrón, ahí. Esas pares, ¿no? Ahí voy yo. ¿Dónde se queréis mover? Yo aquí. Hablaste de antes. Yo digo aquí. Pares rosas. ¿Cuál es azul que tienes? Azules y cinco. ¿Oye? ¿Lleguéis vosotros a algún sitio? Si queréis me puedo mover más adelante. Me muevo aquí, venga. Perdón, mira. Uno, dos, tres. Ahí no te mueves. ¿Aquí no me muevo? No digo yo, que no te vas a mover ahí. Pues como lo sabes. Amarilla y rosa, ¿no me muevo? Yo creo que no. Yo creo que sí. Vale, pues vale, entradéis. Yo bien. Me voy a quedar aquí para intentar relanzar todas las veces que pueda, a no ser que alguien quiera venir aquí. Esto es que no puedo relanzar, significa que en la vez... No, que pierdas tu relanzamiento, es que adicionales. Sí, tú. ¿Tú no te quieras mover? Eh, yo quizás me pueda mover a donde está Andrés. Vale. ¿Y tú? Pues a mí me da exactamente igual, porque tengo que tirar todas, no puedo ir a ningún lado, al que sobra, que va a ser ese. Vale, pues entonces no me voy aquí para poder relanzar los dados, ¿vale? Vale. Dos veces. Vale. Yo no voy a lanzar los dados más de este. Vale. Yo voy ahí. Yo solo puedo... Si damos una vez, ¿qué? ¿Mejor? Yo puedo regalzar. Pon dos veces tú para tirar. Te voy a tirar a joder, porque es que estás jodido. Yo le he acabado el juego. Te lo he jodido mucho. No, al peor. No te lo puedo menos. Al peor. Yo voy un poco mal, pero bueno. Bueno, no, perdón. Habilidad de objetos no tenemos. Entonces sacamos, ¿no? Sí. A ver, yo no me muevo, así que nada. Andrés, te influyo con... Con todo. Con todo. 6, 4, 10, pero bueno. 7. 6, 4, 10. Yo tengo aquí 15. 20, 24. Vale. ¿Tú? 7. Te mueves. 9 de diferencia, así que no cojo ni eso. Vale, perfecto. Vale. Lorena. Es el roso, ¿no? Sí. 6. Rosa, solo a rosas pares. Tú, a rosas pares. Solo pares. Lorena, no, te tiro. 2, 5. Te tiro, porque es de 5. Hostia. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no se mueve, entonces ella muere ahora. Sí. ¡No! Sí. ¡Claro! Pues ya está. Pues ya está. ¿Y tú te mueves? ¿Y tú te mueves? No lo sé, yo voy a impares azules. Yo no te toco. No te toco. Con 8, 9. Andrés, Lorena tiene... No, te mueves. No, no, yo me movía. Lo que más parece que con un 6 solo es lo que ha salido. Lo que antes tenía era absolutamente nada. Se activa esto y ya se lo ha llegado. ¡Oh, no! ¡No! 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 Se lo hubiera sido por ti. No, 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 no. No hemos superado. No, no ha comido. Al monte de Fuji. Pues nada, venga, conclusión. 1, 2. ¡He muerto! Sí, hemos muerto. ¡Hemos muerto! Los de monedas hemos llegado bien. Pero no lo habéis llegado porque es muerto casi nada. Yo en el pueblo esperando. Sí, hemos quedado aquí a las 8. ¡Hemos quedado aquí a las 8! A mí no viene nadie. Y abrigándole diciendo... O sea, qué malo, ven. No te lo vas a creer, pero... No te lo vas a creer, pero... ¡Qué mal! Y yo diciendo... De todas maneras, no ibas a obligar a refriar, así que... ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Madre mía! Pero la verdad es que está muy bonito. ¿Estás chulo? ¿Estás chulo? Sí. Eh... Está bien, ¿vale? Es un colaborativo para echar el rato. Sí. No hay el mejor colaborativo que hemos jugado en prácticas de siglos. No. Es verdad que también para el tiempo que se tarda... Es... Bastante ligerito. Es complicado, ¿eh? Tenemos que decir que lo probamos a dos. A dos es muchísimo más controlable que a cuatro. Y eso que... Y eso que... La partida a dos. Una pantalla tira los dados de un jugador ficticio. Y sin saber lo que sale. Porque ese jugador no abre porque no existe. Pero tienes tres dados vistos y tres ocultos. Por lo tanto, es mucho más controlable. No te pisas tanto en los movimientos. O sea, tienes más casillas disponibles para ahí porque el escenario es el mismo. Y en... Yo creo que es más fácil a dos que a cuatro. A cuatro es complicado, ¿eh? A cuatro... A dos lo hemos conseguido. A cuatro no. El acero de los dados también te puede hacer que un turno te salga súper bien o que no. O que no. O que no. Es lo que a mí me ha pasado en uno de los turnos que no me moví. Me ha pasado que no me ha pasado en el último. Eso sí, es verdad. Tiene muchísimo haza de los juegos, ¿eh? Si no os gusta... Son dados. Vale. Es un colaborativo, pero te vas a hacer enlazar. Y en lo que sea para comunicarte con el resto para intentar no pisarnos las acciones e intentar... Sin hacer trampas. Sin hacer trampas. Es que esas comunicaciones siempre se te quedan haciendo así de hasta cuánto puedes empezar. Te puedo llevar cuatro veces. Cuatro veces no se puede. Siento que no puedes decir números ni colores, pues ya... Es... Estoy muy bien. Estaba muy... Va muy pro. Estoy muy mal. No te muevas ahí de coña. Efectivamente. Son cosas de tu tipo. No puedes hacerlo de otra forma. Pero está guay. Hay cosillas que el juego están guay, ¿vale? Eh... La mecánica esa de... Hombre, la mecánica es advertida. Tipo Hanabi de cosas ocultas. Vamos a intentar comunicarnos sin comunicarnos porque tenemos que colaborar. Está guay. Sí. Correr que te pilla el bucan. Está... El bucan está chulo. Está chulo. Además con la doble ilusión tienes que tener mucho cuidado. Y eso es una cosa que me ha pasado la partida de... Tenemos la roseta de doble ilusión. Yo puedo pasar, pero como pase, pilla el último. Claro, que me ha pasado. Me tengo que apelar aquí para que nos juntemos un poco más el grupo que está muy distanciado. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Es un colaborativo difícil. Sí. Bastante. Pero gracioso. Además se van a adaptar. Hay varios niveles de dificultad. Sí, sí, sí. Y hay siete escenarios. O sea que... Los asesinos son completamente rejugados porque las cartas las sacas al azar. Sí, por eso. Que al final... Sí, esto es el mismo. Muchas veces el escenario como te sale, el orden de las cartas te puede... Pero ¿sabes? Es que... Es azar y te da muchas formas de jugarlo. Pues ya está. Un... Un colaborativo. Ya sabéis que en King Casa me ha gustado un colaborativo. Ya tenemos otro más. FUJI. Escaparemos de volcar. No. Desaparemos. Vosotros. Escaparemos. Nosotros no. Lori no se ha quemado. Huele a quemar aquí. Está chamuscada. Está chamuscada. Está chamuscada. Está chamuscada. Vosotros no se que chamuscáis y compartid este libro, dadle al like, suscribiros. Suscribid. Y comentad por Facebook, Twitter e Instagram. No, no, no. Dale a la campanita que si no nos llega la no se queda. Ah, sí, sí. Suscribiros y dadle a la campanita y recibiré más vídeos como este. Sí, me imagino. Pues sí. Si os ha gustado... Suscribid. Además, sí. Además, pensad que si os suscribís mucha gente, esta gente hace sorteo y cosas raras. Está feita la este hombre. Eso está bien. Ya no lo haces. Lo siguiente rapamos a ellos, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente. Hay que quitarle el flequillo que ya muere. Ah, Dios. Entonces, has ejercito muy mal. Tienes un monstruo de color, cerró. Chao de la ocasión, elarf répond idrán la marea. algo cosa raro a la pared. năm, laода con una marca limitada, Tratoucância mínimo y dificil neighbor,